En el marco del 144 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que portar el uniforme de la patria conlleva a mantener una conducta intachable, conducirse con total apego a la ley y obliga a actuar con absoluto respeto a los derechos humanos. Una prueba fehaciente de la integridad y honorabilidad de nuestro ejército es que ante faltas graves de algunos de sus integrantes, su alto mando ofreció una disculpa pública a la sociedad mexicana. Este hecho refleja la cultura en favor de los derechos humanos que hoy prevalece en nuestros institutos armados. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, expreso mi más amplio reconocimiento al general secretario Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Francisco Soberón por una visión y convicción compartida de promover decididamente la protección y defensa de los derechos humanos. Durante la toma de protesta de bandera de los soldados y marinos del Servicio Militar Nacional Clase 1997, que se llevó a cabo en el Colegio Militar, el Ejecutivo Federal destacó que su administración trabaja para que los soldados, marineros, jóvenes del Servicio Militar Nacional, así como las mujeres voluntarias, contribuyan al fortalecimiento de México, no solo en época de conflicto, sino principalmente en tiempos de paz. Reitero con plena convicción, en todo momento y frente a cualquier circunstancia, la actuación de nuestros efectivos militares debe ser en estricto apego a la ley y con invariable respeto a los derechos fundamentales. Recuerden que el prestigio y la grandeza del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Mexicana, se construyen y se reivindican todos los días y en todas sus misiones. La patria espera de nuestros soldados, marinos y pilotos más ejemplos de honor, gallardía y entrega en beneficio de nuestra población. Con información de Araceli Rivera, Notimex.